¡Hola panditas! ¿Cómo están? Bienvenidos a Descubriendo Talento. Y sí chicos, hay mucho que reaccionar, así que voy a estar poniendo al tanto de todos los temas que me están mandando. Gabriel González Rodríguez, aturdido y sin sentido. Veamos. ¡Wow! Sorprendida por la voz, man. O sea, tiene como un aire a las voces como de Sandro. ¡Wow! ¡Impresionante! Una extraña coincidencia, poco inusual, que se ha convertido en una cita o en un encuentro casual. Mi piel llevaba tu nombre. Sintiendo el calor de tu cuerpo y el mío. Solo quiero yo que te quedes conmigo. Aturdido y sin sentido, vuelvo a caer. En tus ojos que no son marrones ni de color café. Fue un encuentro casual. Fue un encuentro casual. Sintiendo el calor de tu cuerpo y el mío. Y ya son más de las doce. Sintiendo el calor de tu cuerpo y el mío. Solo quiero yo que te quedes conmigo. Sintiendo el calor de tu cuerpo y el mío. Sintiendo el calor de tu cuerpo y el mío. Solo quiero yo que te quedes conmigo. 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 Sintiendo el calor de tu cuerpo. Aturdido y sin sentido. También a un aire. Como a las voces de Arjona. Por ahí, por ese rango, ¿no? Wow. Realmente me encantó el video. Muy original. El ukelele. La letra. Realmente es increíble. Pero la voz es brutal. Va a llegar lejos posta. Gracias, Gaby, por mandarme este talento. Realmente es impresionante. Me super encantó. Y quedé en shock por la voz. Porque no esperaba algo así posta. Nada, por acá les va a estar apareciendo el mail donde me tienen que mandar su talento solamente a este mail. No hay otro mail. Así que, porque por ahí me va a ser muchísimo más fácil a mí traerlos. No tengo nada que decirme. Quedé re sorprendida, re en shock e impresionante posta. Continúen con estos talentos porque son increíbles. Y realmente, si a ustedes les gusta, háganlo. No importa lo que los demás digan. Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo Descubriendo Talentos. Pero hasta entonces, no dejen de sonreír y disfrutar la vida. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.